¿Qué es el tratamiento del cáncer de páncreas? El tratamiento del cáncer de páncreas es multimodal. Contamos con cirugía, la cual puede ser receptiva o derivativa. La cirugía receptiva es una cirugía sobre todo pretendidamente curativa, mediante la duenopancreatectomía cefálica para los tumores de cabeza, la páncreatectomía izquierda o esplenopancreatectomía para los tumores de cuerpo y cola, y la duenopancreatectomía total para tumores difusos. Con respecto a la cirugía derivativa, la derivación videodegestiva tiene finalidad paliativa o contemporizadora cuando hacemos derivaciones por vías endoscópicas o percutáneas. La radioquimioterapia también juega un papel importante hoy en día en el tratamiento del cáncer de páncreas. Acá vemos en la foto, superior izquierda de la pantalla y en la parte inferior izquierda de la pantalla, cómo se confecciona una duodenopancreatectomía cefálica. Se hace la transección de varios sectores del tubo digestivo. Acá vemos la transección del antroagástrico, que incluye las cuatro porciones del duodeno y la primera sacioyunal, la resección de la vía biliar principal y la vía biliar accesoria, y la resección de lo que es la cabeza del páncreas, el cuello y el gancho del páncreas. Acá vemos la pieza intraoperatoria o posoperatoria de una duodenopancreatectomía cefálica y la reconstrucción del tránsito se realiza mediante una pancreato yeyuno anastomosis, una hepático yeyuno anastomosis y una gastro yeyuno anastomosis. Esta cirugía tiene alta morbilidad, un 40-50% y una mortalidad de 2-3%. Con respecto al tratamiento paliativo, el tratamiento paliativo puede hacerse de la obstrucción biliar, de la colestasis, de la obstrucción duodenal o del dolor. La obstrucción biliar, al momento del diagnóstico, el 70-80% de los pacientes presentan ictericia, que es resultado de la invasión locoregional del colédoco. El prurito es un elemento muy importante a paliar, de difícil manejo médico. La insuficiencia hepática por colestasis, la falla renal y el sangrado digestivo por trastorno de la coagulación por déficit en la absorción de los factores vitamina K dependientes. Para poder paliar la obstrucción biliar, contamos con cirugía o prótesis biliares. La cirugía derivativa, que puede ser cirugía por técnica convencional, abordaje convencional, o laparoscópico, dependiendo de la experiencia del equipo quirúrgico. Y las prótesis biliares pueden ser plásticas o metálicas. La cirugía derivación biliar, hay tres grandes cirugías. La colesisto-yayuno-anastomosis, que hoy en día está en desuso. La coleocodeno-anastomosis lateral o el hepático-yayuno-anastomosis, ya sea subiendo un asa desfuncionalizada en Ida-Rux o en asa de Praderi. Las prótesis pueden ser prótesis plásticas de menor costo, pero menor permeabilidad, una permeabilidad de 3 a 6 meses. Y las prótesis metálicas autoexpandibles, de mayor permeabilidad, 9 a 12 meses, pero de mayor costo. Estas prótesis se pueden colocar, como vimos, por vía endoscópica, CPR o por vía percutánea. Cuando comparamos cirugía versus STEN, vemos que la cirugía derivativa versus el STEN tiene mayor morbid mortalidad que la colección de un STEN. Mayor estadía hospitalaria, pero mejor resultado a largo plazo en cuanto a la permeabilidad de la vía biliar y, por lo tanto, a la residiva de la ictericia. Pero los STEN tienen complicaciones como son la colangitis, la obstrucción, migración e incluso perforación. Entonces, frente a un paciente en el cual definimos que este es de tratamiento paliativo y está fuera de sanción quirúrgica o curativa, ¿qué debemos plantearle? ¿Cirugía o STEN? Los trabajos demuestran que aquellos pacientes que tienen una sobrevida estadísticamente menor a 6 meses, el STEN es superior a la cirugía. Y en aquellos pacientes con muy mal terreno, anestesio, quirúrgico, comorbilidad de pacientes sañosos, el STEN supera la paliación a la cirugía. La obstrucción duvenal es el segundo elemento que debemos tener en cuenta paliar y se ve en un 10 al 15% de los pacientes. Esta estenosis gastrovenal le causa neoplásica con respecto a la topografía de la estenosis infrabateriana. Y en el momento del diagnóstico, muchas veces no están presentes, pero sí en la evolución por el crecimiento tumoral van a presentarse. Por eso, hoy en día está aceptado realizar una doble derivación biliar y digestiva, incluso profiláctica para la estenosis gastrovenal. La estenosis gastrovenal se puede paliar, ya sea por medio de la coerción de un STEN, por via endoscópica, vemos en el esquema inferior derecho un STEN por via endoscópico, o mediante la cirugía derivativa como la gastroenteronastomosis proximal al tumor. El tratamiento del dolor también admite múltiples modalidades, como es terapia del dolor con cuidados paliativos, centros de terapia del dolor con apiáceos, aines, bombas de morfina, con excelente control del dolor. También contamos con la radioterapia entálgica, la eucalización del plexo solar, ya sea por vía percutaña o por vía intraoperatorio, y la esplendisectomía laparoscópica o toracoscópica como última medida frente a la falla de las demás mecanismos del tratamiento del dolor. El pronóstico de cáncer de páncreas es malo, menos del 5% a los 5 años, acá vemos discriminada la sobrevida a los 5 años por estadio, en el cual vemos que el estadio 1 puede tener un 40% de sobrevida máximo, y el estadio 4, 8%. Y dentro de los factores de mal pronóstico, debemos mencionar la invasión del periculo mesentérico portal, la poca diferenciación histológica, el tamaño tumoral más de 3 centímetros, y la presencia de linfonodos. Por último, le dejo la heliografía, acá la heliografía consultada, si quieren profundizar el tema. Muchas gracias.